¡Gracias! 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 En breves minutos también invitaremos, y que está ya en camino, al abogado Henry Valencia, administrador zonal de la Administración Especial La Mariscal. Nuestra agenda, para quienes no conocen la Municipalidad de Quito, alguien le comparaba con el tamaño de cinco ministerios. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene ocho administraciones zonales y dentro de una de ellas está la Administración Especial La Mariscal. Los niveles de articulación, de coordinación, son fundamentales, tanto intra como interinstitucional. En ese sentido, el ejercicio del día de hoy, a comparación de un municipio pequeño, ha sido de algunas horas de trabajo en conjunto entre la Secretaría General de Coordinación Territorial, nuestra Secretaría, la Secretaría de Inclusión Social, la Administración Zonal Especial La Mariscal y espacios otros importantes para el ejercicio del día de hoy. Los ingresos que se va a tener por ese bien que se trata de vender son irreales. Es decir, las evaluaciones financieras de proyectos tienen supuestos sumamente positivos sobre los ingresos que van a tener. Entonces, generar emprendimiento y hacer proyectos no es coger una hoja de Excel e imaginarse que se van a tener los ingresos por un producto que no lo va a tener. Entonces, es engañarse a uno mismo y en el largo plazo es nocivo socialmente porque genera frustración. Entonces, el problema de la generación de empleo y emprendimiento no es entregar créditos porque al fin y al cabo esos créditos no van a ser recuperables porque ese bien no valía la pena. Y cuando hablo de bien es el producto. Ahora, ¿cuál es el problema entonces para el emprendimiento? El problema para el emprendimiento es en el desarrollo técnico, en el proceso, del bien que estamos vendiendo, del servicio del producto que estamos vendiendo. Nosotros dedicamos básicamente todo el esfuerzo al nivel de educación, del cual se derivan todos los demás componentes. Existen muchos casos de personas, como les estaba comentando, un ejemplo muy claro de Medio Oriente, que se sienten, vamos a decir, discriminados o quizás no en las condiciones adecuadas para poder ingresar el nivel de educación de este país porque nosotros como Red Internacional hemos notado, vamos a decir, como una falla o una decadencia a nivel institucional en la academia. ¿En qué sentido? Que la academia actualmente, vamos a hablar de nivel básico y de bachillerato, no está actualmente preparada para recibir estudiantes intercontinentales. Si queremos utilizar un espacio del barrio donde estamos ubicados, lo que tenemos que hacer es hacer una mina, limpiar el parque para poderlo usar por tiempo. Una hora y media podemos usar el parque. Entonces es muy complicado para nosotros esa situación. Entonces, hablar de todos los temas, nosotros estamos involucrados en los temas, es bueno que se escuche esta participación de todos porque en sí esto consiste en grupos discriminados, en grupos sociales no aceptados, tanto por la sociedad o reglamentos o las leyes del país, pero igual la lucha va a seguir de nosotros, vamos a seguir luchando, manteniéndonos hasta llegar a nuestras metas. Discurso que ya se manejó durante más de 30 años y ya poner un discurso joven, ya no seguir manejando ese discurso de 30 años avejentado, que ya no nos sirve. Entonces, como que adecuarlo a las necesidades que nosotros hoy en día tenemos y que ya no exista el joven títere, porque es lo que estamos siendo en este momento. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, o sea, somos los jóvenes títeres manejando el mismo discurso desde 30 años. Lo esencial en este caso, lo que es realmente valioso de todo este punto, es fundamentalmente la presión que existe respecto a la población para que estos mecanismos bien se activen, bien se crean, bien se den. Porque fundamentalmente este tema, por más diálogo, por más democracia, finalmente se trata de conflicto, finalmente se trata de unas personas con acceso y otras personas sin acceso. Todos los ámbitos es llevar amor y unión a donde va. Y eso me gustó, me enamoré enseguida de esa nariz y del trabajo que se hace. Por lo general, una persona que está disfrazada de un payasito, en nuestro caso caracterizamos superhéroes, animes, princesas. Tenemos también futbolistas, actores, que ya han realizado lo que son visitas a sitios donde están los niños que tienen cáncer. Si nos vamos, en cambio, a lo que es la parte científica, tenemos que, ya desde la antigüedad, Hipócrates ya hablaba de la asociación entre las personalidades melancólicas y el cáncer. Y Galeno, en la misma línea, pensaba que las mujeres melancólicas eran más vulnerables al cáncer que las mujeres de un temperamento sanguíneo normal. Sabemos que una persona, cuando está hospitalizada o sabe que tiene alguna enfermedad, psicológicamente está triste, contribuye a que se empeoren y que lamentablemente en muchos casos pierden una vida. En el colectivo, como grupo, pusimos, hablamos entre todos, dijimos, a ver, nosotros queremos llevar esta propuesta a toda la ciudadanía, pero vamos a respetar lo que son las ordenadas municipales. En este caso me refiero de que debíamos cumplir con los permisos, de que debíamos cumplir con un montón de cosas. Y bueno, aquí también hemos involucrado no solo a los que hemos conformado la organización, sino a otros grupos, a otros colectivos que hacen música, que hacen danza, que residen dentro de la ciudad de Quito. Y también dentro de eso también están los compañeros de danza, a un montón de compañeros que están aquí adentro en la ciudad de Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!